Uno de los ramplinazos, como dice el pueblo dominicano, que nos dieron este fin de semana, fue el aumento de los combustibles. Bueno, porque yo uso gas. 9.50 pesos el galón de gasolina. Bueno, como yo uso gas, no me importo. La mayoría de los precios de los combustibles registran alza sobre los 6 pesos. De acuerdo a la publicación del Ministerio de Industria y Comercio, MIPIME, MIP, a través de su cuenta de Twitter. Tras el anuncio, la gasolina premium se despachará al público a 242.10 el galón, para un aumento de 9 pesos. Y la regular se venderá a 228.50, registrando un alza de 9.50 por galón. En tanto, el galón de gasoil óptimo estará disponible a 197.50, marcando un aumento de 7.20. En cambio, el regular se venderá a 181.60, tras registrar un aumento de 6.20. Esos son, señores, los precios de los combustibles. Bueno, realmente ha sido difícil para estos últimos meses. El hombre de la fórmula que tanto criticaba en campaña, en oposición, tanto criticaba el alto precio de los combustibles en la República Dominicana. Ahora le ha tocado a él la peor parte. Porque nunca en la historia de la República Dominicana los precios de los combustibles habían aumentado con tanta frecuencia y con esas cantidades tan altas. El refrán cambió. Una cosa es con guitarra y otra con hito. Y otra cosa es con violín. No, no, con hito. Una cosa es con guitarra y otra con hito. Fíjense ustedes que ahora él dice que no es culpa del gobierno. Que no el gobierno no tiene la culpa del precio de los combustibles. Pero hito, era usted el que atacaba con eso antes. Era usted el que vivía criticando eso. Y ahora dice, no, es que nosotros en la República Dominicana no tenemos control de los precios de los combustibles. Entonces, usted en campaña no debió decir, no debió atacar, debió ser honesto con la sociedad. Y decirle, miren, los precios de los combustibles están altos, pero el gobierno actual, en ese momento el gobierno del PLD, no tiene la culpa. Hoy usted hubiese quedado bien. Pero no, lamentablemente usted se enfocó en atacar. Y hoy todos los palitos le están cayendo encima a usted porque engañó a la población con un discurso en ese momento demagogo. Haciéndole creer que ustedes podían resolver algo que realmente no está en sus manos, lamentablemente. Bueno, dirían algunos, yo uso gas tanto en mi casa como en mi vehículo y por tanto no me importó. Pero esperen el tablazo, porque todavía la gente no lo siente, esperen el tablazo de los precios de los productos de primera necesidad que indiscutiblemente van a subir todos de nuevo. ¿Por qué? Porque el transporte de esos productos se hace mediante vehículos. Y esos vehículos que antes consumían una cantidad de gasoil y de gasolina, hoy van a tener que utilizar mayor cantidad de dinero para el transporte. Y por tanto a usted, el consumidor final, le va a llegar mucho más caro. Así que es una pena y ojalá que el gobierno se enfoque específicamente en tratar de combatir esta crisis que se está dando tanto en los combustibles como en los altos precios de los productos de primera necesidad. El gobierno debiera de explicar por qué razón se produce el aumento. Yo tengo la impresión, aquí voy a lucubrar, por supuesto, porque no tengo el dato, pero tengo la impresión de que se le están cargando a los combustibles otros compromisos del Estado que no estaban antes. Porque, lo digo, porque los aumentos que se han hecho a los combustibles han venido en aumento. Es decir, primero se comenzó con unos pesitos, ¿verdad? Pero luego fue subiendo, subiendo, subiendo. Y hoy día se han producido los aumentos más altos que se hayan producido en toda la historia del tratamiento de la ley 181. Lo que quiere decir que estamos hablando de que probablemente cuando muchas de esas cosas que el gobierno dice vamos a hacer un programa tal, vamos a hacer este otro asunto, vamos a darle 100 millones de pesos a los artistas. Todas esas cosas se le están cargando a los combustibles porque es la manera de pasarlo, de pasar más subrepticiamente los aumentos. Porque los combustibles todo el mundo lo necesita. Cuando tú vas a una bomba, tú le echas combustible y bueno, ok, tú sigues tu camino. Pero como que la gente no lo siente, como cuando te suben el arroz o como cuando te suben los huevos o cuando te suben los espaguetis, etcétera, etcétera. La gente lo nota más en ese que en los combustibles. Y es muy probable que lo que esté pasando es eso y eso esté produciendo estas alzas indiscriminadas. El gobierno tiene obligatoriamente que ver el sistema de precios de los productos, sobre todo de primera necesidad, aunque la gasolina no se come, pero es un aditamento, es un producto que uno necesita de manera permanente. Siempre necesita producto de que todo el mundo se mueve en un vehículo que utiliza combustibles fósiles. Mira, Amado, yo creo que el presidente, más que hablar de promesas, que es un peligro, incluso Leónel Fernández, que como oposición yo no le recomendaría a Luis Abenari tener un opositor como Leónel Fernández porque es muy duro. Debería enfocarse más que en hablar de un país desarrollado, de grandes inversiones, debería hablarle al país de cómo va a controlar esta crisis, de cómo vamos a salir de esta crisis, por lo menos este año, y no hablar de tantas mega obras que sabemos que posiblemente no se puedan conseguir. Lo importante ahora mismo es mantener la estabilidad económica de la República Dominicana y que el pueblo al final no sea tan golpeado. Pues no podemos seguir hablando de grandes inversiones que van a salir de las costillas del pueblo cuando realmente la gente le está pasando difícil. Ahora mismo los productos de primera necesidad altísima, los combustibles altísimos, y usted hablándonos de grandes inversiones que solamente favorecen, claro, favorecen el pueblo en el sentido general, pero que no son la prioridad en este momento. Hablar, por ejemplo, de una remodelación del centro de San Francisco de Macorís, ahora mismo no es prioritario. Lo prioritario es que la economía se mantenga, que la gente que no está trabajando consiga trabajo, y naturalmente que los precios, tanto de los combustibles como de los productos de primera necesidad, bajen un poco porque realmente están por las cosas. Hay un tuit que anda por ahí, por lo que tú dices, de Leonel precisamente, Leonel Fernández tuiteó, dice, en medio de la crisis actual, el presidente Abinader hizo un gran esfuerzo por llevar aliento y optimismo al pueblo dominicano. Los megaproyectos anunciados, si pueden realizarse, fabuloso. Hay que explicar, sin embargo, costos y de dónde saldrán los recursos. Y entonces ahí eso abrió un hilo con otras opiniones con relación al discurso del presidente. Aildo Polanco pregunta que por qué el presidente no habló del dinero que tienen que pagarle a los cancelados. A la gente que cancelaron del gobierno, que no le han pagado todavía, tienen que pagarle. Eso es una obligación, por ley, tienen que pagarle. No quieran robarle también ese dinero a la pobre gente que cancelaron. Bueno. Gustavores.